¡Buena, buena, buena! Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Keydrambo Y seguimos con esa mierda de zonas de orígenes Que es esta puerta sin motivo alguno Y espero que me salga bien Estoy pensando, a ver... En armas como esta Ganaditas Y... Esto que casi nunca utilizo Mira, coño, tengo que recargar Y eso es que tarda mucho ¡Wow! Eso ya es algo raro Aquí está el policía ¿Qué pasa, tío? Vamos a borrar ¡Rirorirorí! ¡Eh, eh! ¿Qué coño? Vale, genial Vamos a ver ¡Tú! Brincao Entonces, lo que vamos a hacer es esto ¡Eh! ¡Venga! ¡Colocamos esto! ¡Toma, en toda cabeza! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Oh, sí! Todas tripas y todo ¡Oh, sí! ¡Eso, que le gusta! ¡Con un flip! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vale! ¡Genial! ¡Me estoy sobreviviendo de puta madre! ¡Hombre! Hemos gastado mucha munición Pero no importa ¡Trincao! ¡Ah! ¿Hervo? ¡Colocada madre! Vale, genial Tío, has sobrevivido Ya sabía yo que tantas horas en el campo de tiro me vendrían bien Sí Nos vendría bien Vamos a guardar, vamos a guardar Porque sí, ya, ya Voy a hacer gafe Y moriremos todos Y cargaremos partida Y bueno, la torreta esta no ha servido mucho Así que, quédate por culo ¡Ay, qué bien, ¿no? ¡V! ¡Prigao! ¡Prigao! ¡Venga! Vale, si colaboramos, viviremos más tiempo Ya lo sé, tío Pero si vienes ¡Bien! Ya, vale Ok ¿Qué coño? Ah Vale, el gauss ¡Ve! ¿Qué? Vale ¿Y esto qué? Es una discoteca ¡Oh, ni no, ni! ¡Ni, no, ni! ¡Venga, baila conmigo! ¡Ni, no, ni, no! ¡Coño! ¡No! ¡Kiro a ese tío, macho! Vale Genial Vale, vamos Ok, si tocamos esa cosita Significa que habrá enemigos Gays De Esos Escarabajos De tipo La momia Hola Genial Genial No sé lo que es, pero Sí, muy bien, tío Muchas gracias Pero Que así te doy el brazo Para que digas palabras No sé si he sido yo Pero bueno Yo creo que sí Pero bueno ¡Me! El techo no El techo no Vale, genial Genial Vamos a volar ¿Qué pasa? ¿Se caen todas? Quita de en medio El pingao ¡Quita de en medio! Vale ¡Oh! ¡Qué cookie! A ver A ver A ver, gilipollas No sé si eso hace daño Vamos a guardar ¿De qué? No sé ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Sanguin jugando No Sanguin jugando ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Hay que dar media vuelta? Ah, no ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Tío ¿Qué estás haciendo? ¿Os están suicidando los escarabajos? ¡Oh, sí, tío! En fin ¿Se puede abrir esto? No Bien, genial Quita Pasa esto primero Bueno, creo que no hay órdenes aquí Con lo cual Tendré que ir yo Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Ni, ni no, ni ¡Gilipollas! ¡Miradme! ¡Soy un headcrash raro! ¡Oh! ¡Torreta! ¡Torreta! ¿Qué pasa? ¿Me iba a venir así el salto de headcrash y se pasa por láseres o qué? ¡Vaya el soldado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Eso no hay que pasar A ver si ¡Ah! ¡Jejeje! ¿O este? ¿Qué? ¡Oh, tres! ¡Headcrash! ¡Oh, pobrecillo! ¡Qué bonos son! ¡Qué joyas! No sé si esto para... No, esto para moverme Seguramente Vamos a guardar primero Para saber A lo mejor nos equivocamos De la caja Hasta aquí O hasta aquí Así que yo qué sé Por si acaso ¡Venga, Freeman! ¡Tú tiras cochas fuertes! ¡Genial! ¡Uh! ¿Pero qué coño? ¿Qué? ¿Para pasar aquí, no? Vale, ok, ok, ok Entonces, todos felices ¿Sangre? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tripas! ¡Oh, oh! ¡Pero que me he librado Por no estar más aquí! ¡Dios mío! ¡Oh, sí! ¡El eco! ¡De puta madre! ¿Vale? ¡Joder! Vale, sí, soy muerto ¡Genial! Guardamos Estoy jugando ahora mismo ¡Para madre! Venga, vamos A ver, a ver, a ver Me da miedo Que haya en el agua En el agua ¿Esa música no es del pez? ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Joder! ¡Lo odio! ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! ¡Se me han puesto malos cascos Y los hombros! ¡Joder! ¿Ahora cómo lo hago? ¡Es que ya me da miedo! ¡Joder! ¡Una, dos, tres! ¡Joder! ¡Pero es que es justo! ¡Soy gafe de mierda! ¡Soy gafe! ¡Ay! ¡Ay, de... ¿Esto qué es? ¿Fideos? ¡Ah, no! ¡Dientes! ¡Sí, para la cabeza! ¡Vamos a guardar! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Mima! ¡Ja, ja! ¡Aquí lo pasa! ¿Esto hace daño? ¡Oh! ¡Sanquihuelas, eh, mi güey! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! Y es que no sé lo que hay aquí A lo mejor A una puerta secreta Gay O cosas así ¡Pero joder! ¡Puto gafe! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah, ah, ah! ¡Calor!